buenas qué pasa tético bienvenido a un nuevo vídeo hoy os traigo una nueva reacción mi town dookie adelanto de su de su nuevo álbum trabajo temporada de reggaetón al que ya reaccionamos a su anterior single que se llamaba lee de atracción y nos gustó mucho así que claro lo quería traer de los primeros ha salido hace 50 minutos o así el vídeo son las 12 de la noche aquí en españa mañana curro como siempre pero bueno siempre me gusta que la gente de mi canal sea lo que siempre tengan las reacciones más rápidas chicos suscríbete si no estás suscrito déjame un ver y un comentario y un like vale me ayuda un montón y nada vamos a darle a ver qué tal abajo dejo mis redes sociales vale la primera ya me parece buena dice me dicen que me calguen porque sueño con diamantes lo hago realidad y me lo cuelgo de colgante menuda barra más vacilona brother menuda barra más vacilona vacilona te lo juro o sea muy 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 buena esa en plan letal soy un lobo extravagante estuve pensando en llamarte pero la última vez no contestaste sabía como era desde antes mira como escúchame antes de que rompa menudo piquete de verdad esta bufanda de louis buitón vale bastante bastante pasta y ésta que hasta ha salido guau qué guapa y esta que ha salido antes también en el coche y esta hermano también poca broma bro poca broma es muy buena es muy buen piquete pero muy muy buen muy muy bueno me encanta como entrado brother como ha roto me gustan mucho los cambios de tonalidad que tiene en duki te lo juro en plan tiene como cuatro voces distintas verdad la como la norma que sea la primera está como que la mente así como más grave que es como cuando rompe el tema y luego tiene otro cambio a ver si lo hace también en este tema pero mejor no preocuparte que hay after después del after todo el rato todo el rato todo el rato es el reggaeton más raro que hemos reaccionado en este canal por ahora me flipa me flipa loco me encanta habrá mucha gente que no le gustará lo entiendo pero a mí me encanta que lo juro todo lo que sea meterle a a yo que sé sonido como explicarlo así de salsa reggaeton y todo eso movida electrónica cinta y todo eso es que me flipa te lo digo de corazón un día hace y 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 la producción me parece una barbaridad pero soy un loco extravagante estuve pensando en llamarte la escucháis tin 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 fuá buenísimo y qué guapa esta escena la voy a parar en esta escena que me parece tremenda aquí guapa la bufanda pero increíble la bufanda las dos sobre todo está roja está muy muy chula pues chicos hasta aquí la reacción deseando que saque el nuevo disco temporada de reggaetón creo que sale el día 25 en cuanto salga la vamos a reaccionar en twitch por supuesto abajo en la descripción dejo mis redes sociales twitter instagram twitter para que me sigáis y no os perdáis nada de contenido y mi canal secundario que si os suscribís me ayudáis un montón estoy subiendo un montón de reacciones a discos completos y subió la de pro nico miseria ché rubén cecilio g unas cuantas más y nada a ver si despega ese canal también chicos un placer como siempre son las 12 de la noche espero que haya gustado nada con muchas ganas de escuchar el disco nuevo de duki creo que está experimentando con sonidos nuevos y eso a mí es una cosa que me encanta la gente que no se encasilla y va lo fácil y creo que este tema va a ser uno de los que más se peguen aunque habrá mucha gente que también lo critica y no lo entienda por esos sintes que le ha metido ahí a la base y esa movida electrónica así que nada un placer como siempre mañana volvemos con más reacciones mañana sale mucha música por cierto y gracias por el apoyo como siempre ser bueno suscríbete si no estás suscrito eso sea bueno pasan cosas eso 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 eso